El que de repente no tienes a tu titular Ya sabéis que aunque esté ahí Piku No había diseño No estaba preparado obviamente Y como se acaba de avisar Ya, pues no hay manera de arreglar Así que vamos ya con los Pixivans Aquí los tenemos Es el Isin fuera para Dudu Me gusta mucho así que Se nos han quitado ya de primer baneo Recordad Link, Aizong En este caso Raed Nudo y Gorius Por parte del equipo de Flux Perdían la primera partida Movistar Raiders que se la llevaba con Hunter Parence, Midnight, Legolas y Maki El conjunto de los azules De los jinetas que seguía Igual que antes Obviamente no puede banear el equipo de Flux Como hemos comentado Así que hay que dejar pasar el tiempo Y ver que es lo que banea el equipo de Movistar Bueno, más un poquito de tiempo Para pensar Como avisábamos antes Es que van a quedar Absolutamente todos los Pix también insignia De los jugadores de Raiders Se me ocurre por ejemplo El Galio de Maki Uno de esos campeones Siempre candidato A ser baneado toda la Champion Pool También de Hunter Los junglas Tier S Que podría jugarlos también Palens Va a ser van directamente también de Amumu No quieren que lo pueda jugar aquí El bueno de Aizong El exjugador de Superliga Y vamos a ver Cual va a ser ese first pick Por parte de Movistar Raiders Entonces tiene que pasar ese tiempo De baneo Por parte de Flux Que lo tendrá que dejar pasar Hay muchas cosas abiertas Claro Es que Aquí tienes donde elegir Mira directamente Thresh Se lo deniegas también a Aizong Por lo tanto Tampoco vas a jugar Contra Thresh Aphelios Y es que para tu siguiente rotación Van a seguir habiendo Powerpicks abiertos Esto es lo malo que puede tener Hemos hablado antes de los Powerpicks Pero es que el equipo de De Flux Solo puede contestar Las ideas de composición Piqueándolo ellos Es decir Ahora si quieren denegar Ese Thresh Aphelios Lo tendría que coger El equipo de Flux Y por lo tanto Pues la podrían contestar Con el Sahashe O con alguna cosita así Pero el equipo de Flux Quiere llevar Un buen support También Rakan Que ya sabemos La importancia Que está tomando En las últimas semanas Veremos como Cierra Aquí esto El equipo de Flux Adaptándose A lo A lo que tiene Ahora mismo Que A lo que puede Es real Rakan Bodeng También Mítica Muchas veces Para jugar De weak side Sabiendo que Muchas veces Es real Lo puedes dejar Como Pique Absolutamente Autosuficiente Empezar a moverte Por el mapa Con el Rakan De la mano De tu jungla Amenaza aquí Riders Con uno de los clásicos Recordemos que Make llegó A la Liga Nexo La temporada pasada Siendo prácticamente OTP Bardo Al final pues Se tuvo que reconvertir Un montón de jornadas En las que incluso Pues se le baneaba Ese campeón De momento No va a ser La elección Nos muestran aquí Quillana Que podría haber sido De hecho Uno de los picks De Flock Si hubiese estado Piku De ahí un poco El que lo enseñasen Entiendo Y bueno Veremos también Que es lo que acaba jugando En este caso Rai Se aseguran Como decimos Ese Afelios Ya tenías de antes El 3 También junto Con ese Rai Bueno Te aseguras Un escalado Absolutamente Demencial Ahí está Bueno Pues autobús Coge el billete Toma Asiento 085 Págalo Desde el móvil Se puede No pasa nada Tenemos TPV también Y a disfrutar De los primeros minutos Hasta llegar A que la composición De muestra Rai Pueda hacer Algo Flock Que se va a sacar Esta Miss Fortune Ojito Sabéis que hemos estado Esta mañana En Sport Maniacos Haciendo ahí La tier list Miss Fortune Hombre Yo creo que sinceramente Está Muy pero que muy fuerte En Este meta La cosa es Que va a pasar Entonces Con ese real O va a ser Miss Fortune Medio Aquí hay un poquito De trilería A ver No sé Pero bueno Ya sabemos Porque está fuerte La Miss Fortune Esa Esa bull Con Eclipse Y demás Que va aplicando El Sherildas Con todo lo que Contra Rice Podría ser interesante Muy buena La ralentización Contra Rice Si mira No me lo había planteado Puede ser Vamos a ver también Porque van a castigar Entiendo Aquí un poquito más A Dudo Le he quitado En el Lee Sin Le van a quitar ahora también Ese Talon Pero la verdad Que no tiene todavía ¿No? Asegurado tampoco Riders El jungla Para Para Palens A ver Quedan un montón De cosas ¿No? Queda Sinzao Queda el propio Jarvan Queda Zed Si te apetece Si Jarvan tampoco tendría Por qué entrar mal Jarvan Con Miss Fortune ¿No? Pides un buen cataclismo Hombre Es Mucho de Jarvan Entra también El Rakhan Ultimate es real Lluvia de balas A ver Puedes hacer un combo Interesante Un poco vamos a Hombre Marcas aquí un Jarvan Nar Por ejemplo Y a pasarlo bien Coño sí A ver cómo se adaptan a esto Estas raids Que tiene que hacer El último paneo Mucha selección Va a ser eco Para Quitárselo Pues a Raez Incluso ¿No? Que se puede llevar A la jungla Para Dudu Y vamos a ver Qué decide finalmente El equipo de Flux Ojalá Necesitas un poco De daño mágico Al final aquí Tenías donde elegir Pero tenía que ser Posiblemente un jungla AP De hecho Lo había interpretado así También El equipo de Raiders Ya sabemos que Sobre todo en esa Primera etapa De Dudu En Liga Nexo El año pasado Destacó muchísimo Con eco Era uno de esos campeones Con los que además Cosechó muy buenos resultados También en solo Q Así que Le sacan ¿No? De uno de sus campeones Buke insignia Va a tener que jugar En este caso Diana Un campeón Que es verdad Que en early Pueda llegar a sufrir También Precisamente Contra este Xin Zhao Que es el Enlace Digamos ¿No? Entre el early Y ese mid late game De la composición De Raiders Y vamos a ver Quien llevan a la top lane Porque hay todavía Como decimos Un montón de opciones Abiertas Como por ejemplo Un personaje Claramente tier ese ¿No? Como es esta Camille Que al no haber ningún ban Pues mira Es que te queda abierto Hasta la última rotación Ahí está ¿No? Pues Camille Que va a ser El personaje Que vaya a controlar En esta partida Hunter A ver como lo contesta El equipo de Flux Pues está mostrando aquí El gunpla Full piratas ¿Eh? Full piratillas Nos ha faltado El Pyke también ¿No? En vez del Rakan A lo mejor Ahí Estaría guapo ¿No? Full face water Va a ser finalmente Renekton Bueno ¿Cuántas veces En la historia Habremos visto Este matchup? Camille Contra Renekton Una vez más Parece que Hunter va a optar ¿No? Por ese Prender Tener esa presión De Kira Al final Los dos para dos Sobre todo hasta nivel 6 Ya sabemos que Diana Pues vas a buscar Farmear Vas a buscar Un early game Más o menos tranquilo Los dos para dos Van a ser complicados Y se confirmaba ¿No? Lo que comentábamos En principio Parece que va a ser Miss Fortune Medio Ya sabemos que Raed Pues Tiene su champion pool Muchas veces Así que Nos va a sorprender Con esto Que nos sacaría Algo diferente Oye Interesante Tengo ganas De verlo Realmente es una Composición que como Por lo que sea Pille algo de ventaja Miss Fortune además En medio Pensando en que En comparación Con lo que puede ser Una Miss Fortune En la botlane Jugando como AD Carry Pues vas a tener Más niveles Vas a escalar Por lo tanto Un poquito antes Sobre todo Si le quieres Dar un poquito De ventaja Estás jugando Con un Rakan En la botlane Puede rotar a medio Puede haber bastante Fiesta ahí Y es un personaje Ya te digo Que mete un snowball brutal Por lo tanto Muy opresivo Vamos a ver Yo creo que hace Mucho tiempo Que no veo hasta Miss Fortune En el medio En la botlane Si no Ahora Por lo que te he comentado Antes De hecho Ya han llegado Parte de los jugadores De Asia Y la están practicando Ahora mismo En EU West Por eso Lo he podido ver Así que veremos Si se juega Finalmente En este mundial Recordar Y recordad Que estamos en el 11.19 Ya Muy poquito tiempo Del 11.18 La verdad No se ha visto Realmente Una semana Para nosotros Los play-offs Fueron 11.14 15 Depende por cubos regionales También de por medio Y no ha habido Prácticamente competitivo Desde entonces Y es que la liga Nexo empezó La semana pasada Por lo tanto No hay muchas referencias Y de repente Pues hemos salto aquí En un meta Muy cambiado Y con todo Por explorar Totalmente Pues como siempre Lo decimos Somos el campo De pruebas Somos el conejillo De indias De muchas de las Competiciones Así que hoy Lo vamos a A ver También de nuevo Y es que a partir De ahora Pues bueno Se viene una época De bastante LOL La verdad Bueno La mejor época del año ¿No? Siempre lo diré Cuando llega el mundial El play-ins Puro disfrute ¿No? Levantarte por la mañana Tu cafecito Partidito de World Ver un Showmaker Contra Dwayne Así como para abrir El mundial Una tostadita ¿No? El play-in Por ejemplo Tal Ver si se estampa Alguien en el play-in Que siempre tiene Su intríngulis ¿No? Con muchas ganas ¿No? De que empiece Pero de momento Esto pues es un aperitivo Brutal ¿No? Porque estamos viendo Pues esa introducción A lo que puede llegar a ser Ese meta No tienen por qué Hacer la misma lectura ¿No? Los equipos de World De hecho muchas veces De play-in A main event Hay cambio también En el meta Incluso aunque sea El mismo parche Evidentemente Por lo tanto Pues esto es Como digamos Unas pequeñas pinceladas ¿No? Exactamente Así que bueno En nuestro caso también ¿No? El tema de Pues El nuestro sueño De un mundial occidental Ya tengo mis banderas en casa Me han llegado las dos Así que a Bebe también Ahí estamos ¿Tú las tienes ya? Sí Sí Yo fui el primero Que las pedí O sea Eso las tienes Mellado Le he visto la europea solo Bueno Diendo que obviamente No se va a pasar a nuestro bando Mellado Pero bueno Resistimos Si Clon9 por ejemplo Ayuda a Rogue a pasar Luego estaría bien Que Maldaios pudiese devolverle el favor A Team Liquid Exactamente Trabajo en equipo Pero quien sabe Si tendremos algún aliado más Igual llegan de repente Nuestros amigos latinoamericanos ¿No? Y se unen Se unen aquí a nuestro A nuestro bando Nunca se sabe Hay que Hay que tener esperanza en la vida Hay que tener fe ¿No? Ya lo dice El mítico La mítica frase ¿No? 1% de posibilidades 99% de fe Nosotros Estamos igual Pero bueno En breve es que va a comenzar ya esta partida Así que Iremos ya con estos pis y más Y veremos que pasa con esta Miss Fortune Tengo muchas ganas de ver Esta Miss Fortune Es cierto que con esta Raiders Trae algo Mucho más estándar Por lo tanto No me sorprende Absolutamente Ninguna línea Tampoco tiene por qué Pero esta Miss Fortune Si me despierta Curiosidad Por saber Qué planes O qué tienen en mente El equipo de Flux Yo tenemos un campeón Que es muy opresivo Vamos a ver Cómo acaba funcionando La reacción de Midnight Ha sido increíble Es que no sabía si decirlo Pero ¿Qué está pasando? Ha sido increíble Lo hemos visto todo Midnight in Planting No mijo Claro Es que Nosotros llevamos aquí De pie en buen rato Hablando Pero claro Ellos tienen la tensión De jugar también De por favor Quiero jugar ya Claro Ellos llevan a lo mejor Esperando ya una hora Prácticamente Entonces es como ¿Qué está pasando? Por fin entras a la partida Y de repente Pausa Bueno Poniendo a prueba También el mental Aquí de los jugadores Cuidado con esto A bailar Aquí Midnight Pues un poquito A esperar A ver qué ha pasado Con esa pausa Ya sabemos que muchas veces Pues Te renuevo Pues hay que cambiar Alguna configuración A veces no se guardan A veces se buguean Entonces Tiene mucho sentido Que pueda pasar Alguna de estas cosas Recemos Porque sea algo así Por favor Por favor Que no sea nada raro Y que podamos disfrutar Por fin Este partido Macho Porque Se nos está atascando Es uno de los partidos Más atractivos Siempre ver a Vlogs Es verdad que A ver Tenemos la parte positiva De poder volver a ver A Raels Que yo creo que es un jugador Muy querido También dentro del El circuito Tormenta De la Liga Nexo Pero bueno Ese duelo en medio Que podríamos haber tenido Con Piku Quién sabe si Con una Kiyana Por ejemplo Hubiese sido también Espectacular El Midnight Contra Piku Y en general Yo creo que dos equipos Con nombres Que son atractivos Para todo el mundo Aún así Pues Al final Hemos acabado teniendo Un draft un poquito Más tropical Yo creo que nadie Se esperaba ver En el día de una Miss Fortune medio No Vamos a tener la opción Así que Lo disfrutaremos también Y con la curiosidad De ver qué es lo que Acaba ocurriendo Bueno No es el primer Draft erótico festivo Que tenemos en la competición Las cosas como son Ya llevamos Unos cuantos Bastante atractivos Para el público Nosotros que Finalmente Nos vamos Ya a la partida Los tenemos ya En la grieta Del invocador Supongo que aquí No va a haber Ninguna locura Todo el mundo Con toda la calma De relax O eso espero Vamos Yo que sé ya Yo que sé ya Lo que puede pasar Todo Vamos a dejarnos Sorprender Fíjate lo opresiva Que es Es muy molesto Jugar contra Miss Fortune en línea Es verdad que puedes tener Algún problema Incluso de De maná Si spameas ahí Las habilidades A tope Pero bueno Al tener teleport Al estar en medio Siempre puedes hacer Ahí un cheat recall Buscarte una lágrima Y a pasarlo bien Tampoco vas aquí A sufrir En fase de líneas Sabes que el 2 para 2 Es como digo Complicado Así que Vamos a ver De momento Ambos equipos Entiendo Entrando fríos A la partida Después de todo Lo que ha ocurrido En estos minutos previos Tengo ganas De ver alguna Así que Siempre me ha parecido Muy bonito El tema De la lluvia De balas Por parte De De este De este campeón Puede dar lugar A Bonitas plays De momento La verdad Que es bastante Guay De comentar Y de ver Pero veremos Si puede llegar Esos son momentos De momento Intercambios En una top lane En toda la calma Y lo que tú dices El mana puede ser un problema Si abusas un poquito El raid es que Cuando vuelo con la lágrima Te puede complicar Aquí que tiene que gastar La de blink Cuando es cacheado Por parte de Make Ha sufrido las consecuencias Y Yo creo que O sea No sé Supongo que plantean Que entre Dudu Que mete una buena ulti Mientras la misuerte Un más fin de las suyas El ETH real Tira la ultimate Y Renetton Pues Go in A ver Es verdad Que si sales bien De De Lerly Por parte de Flux Tienes una composición Que niveles 8 o 9 Aproximadamente En un ítem y medio Dos A ver Es muy fuerte Así que Yo creo que Es ahí un poco La baza Esa Ventana de tiempo Que puedes tener Hasta que terminen De escalar el Rise Y el Aphelios Si que puedes llegar A abusar un poquito Pero claro Tienes que encontrar Esas teamfights En esos momentos Claro No es No Bueno O no debería Dejarte fácil El equipo Como esta Raiders Al fin y al cabo Pues sabe La composición Que me lleva Sabe que Tiene que ir tranquilo Sabe que Estos primeros minutos Para ellos No son Para nada fuertes Que el Shinzawa Te puede meter En algún apuro En algún ganqueo Pero bueno De norma general Que no va a ser así Camil después del cambio Que se sigue viendo Completamente Era bastante Obvio El Ezreal Así que se ha hablado Bastante de él De tema Para llegar al Mundial Y demás Finalmente parece Que llega bastante fuerte También Que llegue mal Ezreal A un Mundial No conozco ¿No? Pasa lo mismo Al Corki Que parece Que bueno Puede ser viable Increíble Y de hecho Recordemos Que hay ventaja De prender No va a ser suficiente Ojo al Flash Ojo al Flash Por parte de Gorius Veremos que Como lo quiere jugar Flash Chicos Gorius Que se va a llevar La primera sangre Tú ya lo estabas cantando Cantamelo Cantalo 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 Lo has hecho Primera kill Para Gorius Y aquí Hunter Que se lo tenía que esperar ¿No? Sí Bueno Has hecho tu ley No has podido Tirar el tiro de gancho Bueno Tampoco tenía mucho Que podía hacer No tienes el tiro de gancho En plan Ay, ay, ay Sabes que si te quiere Flashear en la cara Estás indefenso Es lo que tiene Jugar comprender Cuántas veces Hemos visto esta situación Un saludo a nuestros amigos De Norteamérica ¿Verdad? Los expertos En morir 25 veces Con prender Pues aquí la primera En la frente Para Hunter No les hace falta El llevar prender Para morir 25 veces La top lane Ya La verdad La verdad que ayuda No tener destello Eso es verdad Pero bueno Sabiendo como son Nuestros chavales Pero les importa menos Eso Es lo de menos Morir Conozco Flash Da igual Es una sensación Ya conocida Si es como que No me extraña Después de castear Tantos fines de semana De madrugada Cosas como esta Que ya llega un momento Dices Bueno Se va a morir En plan Nivel 1 Primer tradeo Una Q Por parte de cada uno Se va a morir Es que lo ves venir Bueno A kilómetros Pero bueno Bien aquí los intercambios Cuidado Gorius Que ahora ya te puede costar Un poquito más De hecho fíjate La oleada que tiene encima Ahora ya con la calma Tú ya has hecho lo tuyo La línea la has ganado Lo único que puedes hacer Es palmarla Ya aquí Ahora no la tires Claro Lo típico Voy 1-0 Voy a jugar agresivo Le voy a poner los puntos Sobre las sillas Bueno Te has calentado bro Vamos a ver Cuidado Claro Tiene que recoger Esta oleada Inicio que Es como lo que decimos Muchas veces O sea Si tú eres jungla Puedes coger Un jungla De limpieza rápida Y no tener problemas Hasta nivel 6 Es la situación ideal Para Para Dudo Ahora mismo Hombre Dudo Mientras la partida Se tranquila Él está tranquilo Eso Eso está claro Ahora que llegue al 6 Intentar Conseguir ya Gankeos Con el Rakan Por ahí Disfrutando por el mapa Contra El Ezreal Que puede estar tranquilo Contesta Má Que también Moviéndose por el mapa Y es que estamos En un meta Donde los Ruameos Son realmente Importantes Dentro de De todos De todos Los equipos Y muchas veces Esto que Marca la diferencia Y que puede Desestabilizar Alguna línea Alguna línea Que parece que está Muy muy ganada Pero de repente No te aparece la top lane Y espérate Porque hablando de aparecer La top lane Hunter se va a llevar Aquí una tremenda paliza Le salta el escudo Tiro de gancho Para escapar Estaba por la zona Dudo Sabía Que tenía que Huir Hunter El cazador Cazado en este caso Y lo ha hecho bien No se ha calentado Que es muy de Camille Muy de las Camille Mejor dicho No muy de Camille Muy de las Camille Es decir No te preocupes Soy una Camille Te voy a dar Pal pelo Tranquilito Para los junglas Aprovechando ahora También Flock Esa ventaja Que pueden tener arriba Para tener el control En el río Y lo que hablábamos En el draft Autosuficiencia De real Puedes rotar Antes con el Con el Rakan Y gracias a eso Buscar estos objetivos Lo primero para Para ellos Mientras contestan Movistar Radio Aquí vamos En plaquitas Tiene Los fideos Legolas Para llevarse La segunda Va a caer La tercera También Blink Obviamente No puede hacer Absolutamente Nada Simplemente Intentar farmear Con la Q Desde lejos Algún autoataque Finalmente Tres plaquitas Para Legolas Muy buenas noticias Para el equipo De Movistar Raiders Pues de momento Ya lo estamos viendo No está acusando Demasiado En este early game La ausencia De Piku La gran iconita Sobre todo Es como va a rendir Esa Miss Fortune Ya es nivel 8 Van a perder Van a perder Eso sí Prácticamente Toda la torreta A falta De una plaquita Así que Legolas Sonríe en ese sentido Se ha llevado Una cantidad De oro De oro Desmedida Es bastante bajo De vida Lo va a recoger Con la linterna Se va a ir Sin ningún problema Pero bueno Es lo que tú dices Se va A vaquear Tranquilo Ahí está Vuelve ya Con el carcaje Del mediodía Comodidad para él Botas completadas Pico Así que Bueno De hecho Viene con centro vampírico Al final Ha decidido cambiar Para aguantar Un poquito más Para tener más sustain En línea Muy bueno esto Para Movistar Raiders Pero luego que A pesar Del problemita Que ha podido haber En la top lane Esto del mapa Más o menos va bien Que bueno Si no te sacan 5.000 de oro De ventaja Sigues teniendo Raiders Sigues teniendo También Sigues teniendo Aphelios Con un Thresh Pero Mucho cuidado Con este hombre Que vemos en medio Con Raids Nivel 9 Lo haremos Con ese item Y medio Decimos que puede ser Peligroso Por lo tanto Gran condición De victoria aquí Cuidado Hunter Bueno No hay mucho Que hacer aquí Dudu Que lo único Que puede hacer En esta partida Es farmear la jungla Ay 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 Cuidado aquí Que te han cansado Ayton Pero Muy buen movimiento Ya sabemos Las caderas Que tiene Rakan Tema de los bailes Callejeros Que los lleva Bastante bien Aquí que se ha avanzado Una poquita De capoeira Para salirse con vida Del gancho de Make Sin ningún problema Otra ventaja más Para el Rakan Ya lo decía Boli Quiero jugar Rakan Que me dejen Por favor Pues bueno Por estas cositas Lo quiero jugar La magia Van a derribar Su primera torreta De la partida Dándole un montonazo De oro También al propio Dudu Que va a ser Protagonista Seguro En los próximos Minutos O deberían Y el cambio Aquí de objetivos En la jungla Aunque el que No va a poder Evitar ese Golpeo Del heraldo Así que muy tocada También esta torreta A ver Va a tardar bastante En arrancar esta Camille Es eso Ese es el tiempo Que necesita ganar También para el Rise Que sí que es cierto Que bueno Pues va con Con un buen farmeo Tampoco está Nada nada mal No Pero En teoría Todo su equipo Debería Poder O intentar Escalar Así que tampoco Tienen que jugar Demasiado Agresivo Busca alguna acción Al fin y al cabo Tienen un 3 Afelios Aunque no está En su mejor momento De forma Sigue pegando ¿No? Es por ahí Con Mitang Y la ascensoría Al final Las kills Que las puede Seguir consiguiendo Plaquitas y demás Minuto 12-30 Y que es una partida Bastante Tranquila Seguimos con la tensión De a ver Que pasa Con esa Miss Fortune Si realmente Se la saca O no se la saca Vamos a ver Cuidado aquí Tema que estoy Intentando buscar El diveo Sobre blink Lo echa de la zona Para poder llevarse Más plaquitas Ahí está La primera Para Legolas La segunda Que cae también Bueno No va a caer Queda un hilito de vida Faltaba un autoataque Aquí la bola Que se quieren hacer El 3 para 1 Corius que va a meter El dominus Para que entre todo el mundo Premura más entrada Triunfa Se queda un hilo de vida Le tira el ultimato Un geste Pero acaba muriéndolo Tanquea completamente Corius Bueno super importante A ver que pueden conseguir Aquí Flops Cuantas placas Se acaba llevando El conjunto de las florecillas Pero era una kill Necesaria para ellos Tienen que Buscar esa distancia de oro Para que el escalado De Movistar Raiders No les pase Por ejemplo Efectivamente Es una partida Bastante táctica Mucho intercambio De objetivos De lados del mapa Duque de hecho Está tratando Salvo que tengan Una ventaja A la hora de pelear Evitar en todo momento A ese Palens Ahora ya Va a ser un poquito más Fuerte En este caso Tiene ya el cronómetro Tiene ya también Por supuesto Ese Cintomisil Por lo tanto Con nivel 11 ya En personajes como Miss Fortune En breves también lo tendrá En En Renekton Como hemos dicho Justo después del draft Yo creo que ahora van a ser Los momentos Interesantes E importantes De la composición de Flops Flops Exactamente Flops que tiene que sacar Relucir toda su potencial Antes de que Movistar Radio Se encuentre en el Suyo Y ya es momento ¿No? Toad De plantear algo gordo Algo gordo 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 Como esto Entra la triunfal Aquí por parte de Aizan Cuidado porque Dudo entra ultimate Bastante buena Entra también Gorius En la ultimate Por parte de Raiz Intentando hacer todo el daño Esquiva la ultimate De Blink Pero Se acaba muriendo El 3 Se queda la kill Gorius Segunda para él Y esto es lo que estábamos Justo hablando tú y yo ¿No? Cuidado con el efecto Gorius ¿Eh? Gorius Performance de MVP ¿Eh? Vaya partida 0-2-0 Hunter Que quizás le haya tocado Uno de esos días Cuidado aquí Que puede estar en problemas Aizan Como juega también Con las caderitas Zoneando al equipo De Movistar Raiders Vamos a ver si Completan el objetivo No les van a dejar Acceder a la zona Está siendo un early game Muy muy bueno Por parte de De Flux Dudo ha salido Excelente Movistar Raiders Pues que tiene que recurrir A esto ¿No? Intentar Dar tiempo a Hunter Que se pueda recuperar Que se haga fuerte También en la side lane Porque de momento Lo que es el peso De la partida Lo está llevando Flux Es verdad que Pues Movistar Raiders Tiene también Que a partir de ahora Esperar a desescalado A ver De todas formas Movistar Raiders Que digamos De que va por detrás Y que las acciones Están siendo buscadas Por parte de Flux No está lejos Ni mucho menos ¿No? Un K de oro A minuto 16 Con 3 kills por delante Va bien ¿No? Mira lo bien que va Es Renetton Con 140 minions Tiene esa ventaja En Aphelios Para recuperarla O Aphelios Que va bastante bien Y ya sabemos ¿No? Lo que va a hacer Al escalar Tienes dos dragones Va a ser alma de océano Tú ya tienes La mitad del recorrido Hecho Que puedes tirar ¿No? También por ahí Como wing condition Creo que es un alma Bastante buena Para tu composición Para resistir un poco ¿No? Pues porque Odez real Te puedo hacer En Raid Sí que creo que Te puede venir Bastante bien Vamos a ver El nivel 11 También el Miss Fortune Con ese Segundo ítem Ya muy pero que muy cerca Cuidadito el combo Porque puedes prácticamente Burstear a todo Raiders En un segundo Cuidado el flanqueo Por parte de Palens Puede ser en el cazado O todo lo contrario Palens Que aquí se va a encontrar El cazador cazado En este caso No se llama Hunter Se llama Palens Pero consigue Salir con vida Se lleva en la torreta Así que sigue siendo positivo Para Movistar Raiders Pero muy bien contestado Aquí por parte de Flows Que se han visto flanqueados Y han dicho Nana y de la China Chaval Nosotros somos los piratas Tú te vas de aquí Vamos a ver Cómo sacan esto adelante Van a tratar ¿No? Sacarle partido A este grado No va a ser fácil Ha habido solo Quilen la sideline Acaba de morir Blink Y va a morir también Va que ahí está Con cabezazo incluido Por parte del heraldo Cuidado porque Palens se va a tirar A por todo Tiene bastante bajo vida Pero aún así Quizás es un aliado Bastante grande Aunque acaba muriendo Dudo que tiene que gastar El cronómetro Gorius que va a perder El dominos Cuanto menos rápidamente Y Hunter se va a meter Con el tiro de cancha Tiene que gastar El flash Gorius Pero no puede hacer nada El Renetton Simplemente ganar Un poquito de tiempo Espérate que se puede librar No he dicho nada Se libró Se libró Mamá Se libró Bueno, bueno, bueno Raid, Raid ¿Cómo está jugando Gorius? Es Satán Es Satán Madre de vida Bueno Este Gorius Nos lo han cambiado Yo no sé Si es que se ha caído En la marmita De la pócima De Asterix y Obelis O hay alguna sustancia mágica Que le ha hecho Estar hoy completamente desatado Acabas De descubrir el misterio Esto me encaja Esto me encaja Tiene sentido Se ha bebido un Red Bull Se ha bebido un Red Bull Antes de empezar la partida Eso es lo que hacía Asterix y Obelis Claro La pócima mágica Era un Red Bull Ahora todo encaja Ahora encaja todo Por fin lo hemos descubierto Tienen que actualizar Millones de años Los libros de historia Que los actualicen Sin saber lo que es Bueno Desde los romanos Y también se hace este Red Bull Solo Q Así que ya lo sabéis Clasificatorio Número 3 Que será Pues el día 10 Del mes que viene Ya queda nada No sé 13 días Y ahí tenéis La web para apuntaros Red Bull Con solo Q Ya lo sabéis chicos Tercer clasificatorio Eran 4 Si no me equivoco Así que ya muy cerquita También de esa fase final Que además También recordad Puntos para el circuito Tormenta ¿Verdad? Los clasificatorios Cuidado aquí Maque completamente Cazado Y como es una locura Los que le tienen que pegar A Maque De todas las balas Se acaba de escribir De Rae Se lleva la kill Ahí está Se la queda Rae Madre de Dios Lo que acaba de pegar Llega la ultimate También por parte De Blink Llevándose a Legolas Que estaba ya muy lejos Pero Los ojos del Fon No han visto La ultimate Por parte de Blink Y dos kills más Para el equipo de Flows Y se llevan también Esta torreta de medio Han abierto ya Todo el aringio exterior Guada que parecía ¿No? En plan de Vale, muy bien Movista Rae En plan de La hemos pillado Sabemos lo que nos van a hacer Maque que se quede ahí No tiene como salir No pasa nada Y al final Han conseguido petróleo Con la última Por parte de Blink Pues bueno Nosotros que hablábamos ¿No? De a ver que tienen Planteado con esto Ya lo sabemos Pues ya lo estamos viendo ¿No? Está Demostrando también Las virtudes El potencial El potencial Que puede llegar a tener Este pick de Miss Fortune Tanto en medio Como de AD Carry Aquí la sinergia De Raiders Con el doble Pink Un poquito dudosa La verdad Y hemos visto Tienes que pegar Tienes que pegar el gancho Lo tienes complicado ¿Por qué? Porque estás contra personajes Que tienen bastante movilidad ¿No? Green tiene la E Aizen también tiene la E Dudu que puede salir ¿No? De tu gancho Gorius que puede también utilizar Sus dos dasheos Entonces lo tienes Bastante complicado Por lo tanto No sé si era Lo más óptimo O si Dogs ha respondido Bastante bien a esto Directamente Hacia el Dragon Intentando denegar Esa condición De victoria de alma Por parte de Raiders Que llega muy Pero que muy tarde Vamos a ver Si consiguen el engage Aquí Impacta con todo Palense El gancho Que es muy bueno Pero no es en el objetivo Que desea Vamos a ver Si lo pueden bustear Porque hace el suficiente Daño Gorius con el dominante También el dudo Intiene tirar la ultimate Que no es para nada buena Por parte de Raiders Y así va Lo va a intentar Palense Palense Acaba de partir La fight por la mitad Dudu que se queda Completamente solo Aunque así se lleva La kill sobre el chitao Una doble ahora Que se acaba de llevar Al equipo de Movistar Raiders Intenta regular ahora Porque sabe que viene Gorius Porque sabe que viene Dudo Porque sabe que Blink Que va a hacer de las minas Y Hunter Que los va a intentar pillar Por detrás Veremos si puede Encontra Blink Le mete la primera Q Le mete la segunda El kill que es bastante bueno Dudu que aguanta con el flash Gorius que se queda Simplemente contra Legolas Se ha llevado ya Tres Cuidado porque aquí hay dos Franco Splink Que se va a llevar Una kill más Llega Midnight Con el ascensor Finalmente Movistar Raiders Saca el petróleo de esto Tengo dos kills por tres Loculitas de fighter Vamos a ver teleport Va a conseguir escapar Como están las teamfights Muy pero que muy equilibradas Han zoneado por completo a Raiders Yo creo que ha sido Una de las claves aquí De la teamfight Fíjate Como Dudu tampoco puede Volver a entrar En ningún momento Y Hunter que sí Bueno ha sufrido Le han solo killiado en línea Pero que está haciendo Un trabajo brutal Aquí fíjate también En el poder de Gorius Como consigue zonear A la Bolden Incluso forzarle aquí El destillo A Legolas Pero Hunter Que bueno Ha querido redimirse De lo que ha sido Esa fase de líneas Está haciendo un trabajo Bueno Espectacular Ay 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 Dudu Ay 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 Dudu Esa ultimate No ha sido del todo buena También se llega a pillar Aquí a Legolas Movistar Raiders Que se hubiera metido En problemas Bastante Importantes Hablando de Movistar Raiders Van a iniciar este varón Renet Aunque no tiene TP Está bastante lejos Tiene que ganar tiempo Make Que está ya por aquí Por la zona Me dice Bueno yo me voy para el otro lado No vengáis por aquí Ya lo sabe el equipo de Flux Y veremos como entra Cuidado porque va a ser Make Finalmente quien hace el engage No es para nada bueno Consigue salvarse con el flash Cuidado porque llega la última Y por parte de Raiders Tampoco lo es Pero consiguen parar Esta acción Cuidado Make Se podía haber muerto ahí Muy fácil La tensión que Se puede cortar aquí El ambiente Con un cuchillo Los dos equipos Saben que un paso en falso Les puede complicar Brutalmente La partida Cuando Ya los dos equipos Empiezan a mirar Con ojos golosos Ese bufo del Nashor Sigue siendo una bestia Gorius Que está echándose el equipo Las espaldas Junto con un Dudu Que bueno Yo creo que está cuajando También una actuación Sobresaliente Por esa ultimate Que veíamos Antes O el resto Hace bastante buen combo Y es que Como haya una fight Donde realmente Dudu y Raid Pillen Sinergia perfecta No queda títere con cabeza Por eso es tan importante Para Raiders Tratar de teamfitear Con Los destellos Sab Ahora tiene una ventana Si quiere Flox Para pelear Sin que lo recupere Legolas Posiblemente Midnight Si que lo tenga Y también es verdad Que tiene herramientas De sobra Raiders Para intentar ser ellos Los que acaben Con esa Miss Fortune ¿No? Si A ver El problema es que Shinzao No lo tiene fácil ¿No? Aquí No lo tiene nada fácil Es cierto que la Camila Es la que debería llegar A Raid Al fin y al cabo Pues de como Te mata No Brillo Sunere Y Y Q Te revienta Como hemos visto Antes con Con Blit Te va a quitar Muchísima vida Y estas son las dos oportunidades Que tiene ¿No? O quizá Algún flaqueo ¿No? Con el Raid Intentar ponerte detrás tuya Y el jaja Sorpresa Pero si no es así El equipo de Flox Tiene que jugar su fight Tiene que jugar sus R's Y punto pelota De hecho espérate Porque están iniciando ya otra vez El balón No Me ha asustado yo Están intentando hacer la trek Niuela Y cuidado que Movistar Raiders No se la coma Está por la zona Va a llegar también el TP de la Camil Y veremos como acaba esto Se están yendo completamente Saben que tienen ahí los pins Así que No tienen ningún problema De que inicien el varón Los van a quitar Sabían que estaba Por la zona El equipo de Flox Que se los quitan Y comienzan en esta ocasión El varón Movistar Raiders Que todavía no lo sabe En cualquier momento Que podría entrar Ahí le tiran la Q Quieren intentar hacer el turn Veremos si pueden No va a quedar otra vez En nada Y Flox aquí Perdiendo un montón de tiempo Camil que lo está flanqueando Cuidado con Hunter Que se está metiendo Desde el lado izquierdo Veremos Si puede encontrar Petróleo De esta acción De momento Siguen bajándose Al varón Ya por la mitad de la vida Hunter que ya tiene que estar ahí Con cuidado Maque que va a tirar la Q Directamente Para el varón A ver si quería entrar por ahí Y tirar la ultimate Es el Ahí también intenta hacer la iniciación Muy bueno el combo Cuidado porque va a llegar Hunter Se va directamente a Borgorius No era lo adecuado Dudo que se va a acabar muriendo Es una doble para el Raid Tira Raid su ultimate No acaba con nadie No pueden matar a nadie Y Movistar Raiders Que se van a llevar 4 kills aquí Solo va a morir Maque de nuevo Pero va absolutamente igual Movistar Raiders Jugándolo muy clean Y Legolas Que no quiere que Blink Se vaya de aquí Aún así Se va a llevar una tremenda torta Vaya cool Le salta eh Se acaba de llevar Y Blink que se está pensando Si se lo puede matar o no Pero ya se ha reunido Con sus compañeros Blink que puede intentar Hacer aquí el héroe Hunter que se recibe Una muy buena cool Cuidado porque te podría burstear Ya sabemos lo que te puede hacer Un Ezreal Casi lo acierta Ahora completo Está muy bajito de vida Gana tiempo Hunter que finalmente se muere Pero el varón Es para Movistar Raiders Blink que saca por lo menos Una kill Buffo de Red Bull Que se acaba llevando Movistar Raiders A cambio De la vida de Hunter Que locura de partida Absolutamente delirante Y vaya teamfight Aquí también Por parte de Movistar Raiders Fíjate el posicionamiento Hunter zoneando Obligando ¿No? A ir a Flox Directamente Hacia la boca del lobo La iniciación Que es Muy pero que muy mala Aquí Y por parte De Aizon Y es que en ningún momento Corren peligro Los carries De Raiders De acabar muriendo ¿No? O sea Porque Han forzado demasiado ¿No? El turn Yo creo Aizon se ha metido Aquí en un ultimate Que no ha hecho Absolutamente nada O sea Literalmente Nada Si es cierto Que luego Oblig Pues bueno Pues Ha conseguido Aguantar un poquito Llevarse Esa kill Pero creo que El destino de Hunter Estaba ya Predeterminado Desde Hacía un par de minutos Diciendo Chavales Yo me sacrifico A ceros el varón Habrá opciones todavía De Flox De sacar adelante Teamfights Creo que al final Dependen 100% De ejecutar el combo Pues prácticamente Perfecto De lo contrario Va a ser muy difícil Es que ya es Nivel 15 Tanto el Rise Como ese Aphelios Tres ítems Y medio Buscando ¿No? También ahí Con Cronómetro También El Rise De Midnight Es que cada minuto Que pasa Flox Necesita Una ejecución Más limpia ¿No? Para poder sacar Adelante La Teamfights Y que las Ultimates De Raez Tampoco están Encontrando Un buen Spot No tienen El ángulo Necesario Si es cierto Que Tuelen encontrar A uno De los Integrantes De Movistar Raiders Pero es que No es suficiente Con la composición Que tú tienes Se basa Pura y duramente En conseguir Un daño En áreas Muy grande Por parte De Raez Mientras Blink Va haciendo Las suyas Con las Qs Y acaban Entre Gorius Con todo el mundo Vamos a ver Esta torreta No va a aguantar Sabemos que es prácticamente Imposible Defender Va a tener que iniciar En algún momento Flox Vamos a ver En qué momento Ocurre Baiteaban Por ahora Trataban De saltar Encima De Legolas Y han quemado Algunos Hechizos Importantes Como podía ser Ese Cintomisil Por parte De Que valor De Cintomisil Si Porque lo cambian Es que a todos No sale ¿Verdad? Porque lo cambian Protocindulón De hecho a ti Te iba a salir Protocindulón Pero has tenido Ahí El valor Del castel Para cambiarlo Que al final Es lo mismo Sí Pero bueno Pero bueno Vamos a cambiar Las cosas Además en inglés Protobelt Que sonaba increíble Protobelt Sin embargo Pues mira Cintomisil Bueno Un cinturón Que lanza misiles Tampoco Tampoco miente Es un poco El Iron Man Un poco El Boa Fett Pero por un breve instante Solo Es que hay Hay algunos Idons Que sí que son como El propio nombre Te indica lo que son Cintomisil Lo vemos Luego dices Joumu ¿Qué es eso? O sea ¿Qué es Joumu? ¿Qué es eso? Bueno Es un dragón Pues vale ¿Eh? Un hechizo oscuro ¿Qué es eso? Tal cual Composición de doble Serilda No lo hemos comentado Doble Serilda Con el Eclipse Bastante fresquito Mi pana No me esperaba Esa Esa me es fortuna y medio Pero doble Serilda Que Va por ahí la cosa ¿No? Un poquito de Ponerte la ralentización Se consiguen Cuidado Aquí por luego Las que tienen que Coger La linterna En el último instante Lo tenía muy controlado El chaval Estaba muy tranquilo Por cierto Ese a Feli Es que tiene ya Los cuatro Fíjate lo que pega Es una auténtica locura Cuidado Aquí lo van a intentar Que bueno Por parte de Du La iniciación Que es tremenda Intenta más que defenderlo Pero simplemente Va a morir Junto a su compañero O morimos todos O aquí no muere ninguna Doble kill Que se lleva El equipo de Flox Que buena la iniciación En esta ocasión Inter que intenta No aquí el Asylum Hacer un poquito de tiempo Hacer de las suyas Pero no va a poder Hacer absolutamente nada Contra Cori Tiene que sacarle partido A estos Flox Vamos a ver Porque da la sensación De que está siendo Un poquito Kills vacías ¿No? Ya has quemado Samores importantísimos Como es ese destello De la Diana Al final Le tienes que jugar Un poco en torno A esos dragones Si te puede ser Servir para esto Pues al final Algo de tiempo Vas a ganar Pero es una iniciación Intentaba Legolas también Pero sabía que no había Ninguna posibilidad Por lo tanto Todavía conserva Madre 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 Maki hoy No está teniendo Su mejor partido Está sufriendo Maki La idea de pelear La idea de pelear Pero Se van a llevar El Nashor Por la patilla Se van a llevar El Nashor Le da tiempo De sobra Flox que Lo ha tenido Muy claro Pero el Buffo de Retro Que se lo va a quedar El equipo De Movistar Raiders Dicen que El más rápido Se la lleva Bueno pues Movistar Raiders Ha sido aquí El más rápido Del oeste Han dicho Dragón Si Toma Pa En la cara Bro Trade Sabe Muy muy raro Vaya tela Osea es que Realmente Movistar Raiders Ha estado Muy rápido Madre mía Que locura Cuatro minutos Para el posible Cuarto dragón Podría ser Esta queda De cuatro dragones De océano Con el correspondiente Alma para Flox A ver Quien baja Ese Renekton Hombre Bueno Circunstancias normales Sería complicado Pero Teniendo ese Affelio Teniendo ese Rise No debería ser Mucho problema Aun así Nunca se sabe Estamos en el Nexo Que puede sacar De aquí Que ya está Ficiendo esta torre Debajo de la torre El tradeo Que es muy bueno Para la Camille Es que no puede Voy a tradear aquí Menos con esos Minions alrededor Así que la torreta Que se la van a llevar De hecho se van a llevar Dos Medio y Boblay Cuidado Porque se mete Directamente A por Hunter Pero le mete Con el palito En la cara Y el lagarto Que se asusta Sabemos que si no puede Morder No puede hacer Absolutamente nada Y aquí Movistar Raiders Que gracias a esto Se puede llevar Los tres inhibidores Intenta la utilización Cuidado Cuidado porque se da la vuelta Midnight Que se queda Un grito de vida Hunter que intenta El 100 a 0 Por parte de Blink No lo va a conseguir Finalmente va a morir El dudo Cuidado porque se puede Terminar aquí la partida No va a terminar Exactamente Movistar Raiders En 33 minutos Flux no ha podido remar No ha podido sacar El combo a relucir Todo lo que le hubiera gustado Y en una muy buena acción En una muy buena reacción Por parte de Movistar Llevándose Ese varón Han conseguido Sacar la partida Adelante Se llevaban las torretas Sin ningún problema Oleadas En las tres calles Y conseguían Tirar el nexo Del rival Ha habido un poquito De Get 200 años Sede Aquí en Esta última Ha pegado una hostia Y bueno Sobrevivía con un hilo de vida Al final ha sido Decisivo El que pudiese aguantar Ahí Con vida Legolas Y por fuerza bruta Han entrado a la base Han ido destrozando Los objetivos Y Ha quedado demostrado Que como veíamos antes Ese intercambio Raro De tercer dragón Por Nashor Pues Ha acabado pasando factura Porque han acabado Perdiendo el mapa Claro La idea de De Flux En el plan Vale Nos llevamos tercer dragón Claro Pero es que Contra esa composición Es que el Nashor Se lo hacen en 5 segundos Pero claro ¿Qué pasa? Que Movistar Raiders Ya había escalado Ya estábamos en el Let's Game Y lo que tú dices Con esos campeones Que lo vas a bajar De 0 a 100 Muy pero que Muy rápido Lo hemos visto Y le ha salido perfecto Luego Buena gestión de oleadas Pucheando las 3 líneas a la vez No podía contestar Corius contra Hunter En el 1 para 1 No podía hacer absolutamente nada Obviamente en el medio No te vas a meter No te vas a meter tampoco Y así que al final Han llevado Todos los minions De cara a tus torretas Te has despistado De Hunter Hunter te ha dejado La torreta A un toque Luego has intentado El engage para él Os habéis separado Un poco Lo suficiente Como para que Legolas hiciese el daño Y a partir de ahí Ya no había Vuelta atrás Por mucho que Reciérase una buena ulti Ya estaba muy decantado Ya que Legolas Había hecho mucho daño Intentaba matar A Legolas Correcto Pero se quedaba Un hilo de vida Y por lo tanto Ahí sí que ya no había manera Porque va a llegar Camil Te va a tirar la Q Y te va a matar O sea Con la vida que tenía Todo el mundo Una Q de Camil Era una Q Y es verdad que Hunter ha empezado La partida Un poquito con dudas Palmaba en el 1 contra 1 Pero vaya mapa Vaya mapa Que se ha jugado El top laner De Movistar Riders Pico pala Pico pala Aguantando al equipo Destrozando En el 1 contra 1 Ya sabemos que Renekton Hay un punto en el que No puedes hacer nada Ya contra la Camil El escalado No es Ni Comparable Ya ha sido una de las claves Aún así hemos visto Como Flux ha tenido Sus opciones Esos engage Esas cazadas Que era buena Pero que por timing No era suficiente Como para Asegurarte ningún objetivo Además Era inteligente Legolas Porque el flash Lo iba a tener Para las teamfights decisivas Y luego sobre todo Ese intercambio De tercer dragón Como decimos Por Nashor Ha sido lo que ha cagado Por destrozar a Flux Ahí ya no tenía Nada que Que hacer Pero bueno Han conseguido Plantarle cara Flux Lo que tú decías al principio Es un equipo Que puede plantarle cara A cualquier equipo Pero Que puede pasar Que puedan ganar Todas las partidas O que las puedan perder Todas De momento Les está costando Un poquito Pero vamos a preguntarle Precisamente A uno de los miembros Del equipo de Flux Por este inicio De temporada Un poquito Accidentado Tenemos aquí A Blink Situación rara hoy Finalmente Ha tenido que entrar Raed Creo que ha hecho Un buen trabajo Pero Al fin y al cabo No es vuestro Quinteto habitual Con el que entrenáis Todas las semanas ¿Cómo habéis vivido Vosotros esta sensación De de repente Tener que jugar Con Raeds en medio? Ha sido un poco Un poquito raro La verdad Porque No podíamos esperarnos Que pasase esto De hecho A cinco minutos De empezar el partido Pues nos hemos visto De que Para el tema del TR Y tal Y ya pues Ha habido gente Que se ha empezado A preocupar Y bueno Es algo que Al fin y al cabo Acaba afectando Pero bueno Hemos Creo que como Nos llevamos También en grupo En plan Podríamos decidir Entre jugar Con todos los baneos Y jugar con Raeds O esperar al máximo Y jugar con Piku Y hemos acabado Esperando al máximo Piku no le ha dado tiempo Y Es lo que hay En plan Hemos jugado con Raeds Que lo he hecho muy bien Por cierto Pero No se ha podido Hacer nada más No lo hemos intentado Yo te tengo que preguntar Por ese pick De Miss Fortune ¿Es algo que teníais Realmente ya estudiado Que ya teníais practicado O ha sido un poquito El furor del momento? No Es que a Raeds Le gusta jugar Unas cosas un poco raras En plan Ya vimos un zag medio Contra MRS En este caso Pero bueno Él viene de jugar For Fun En solo Q Con la MF medio Le está yendo bien Y ha dicho que Bueno pues que Este era un glo Yo creo que ha funcionado Totalmente Pero Han jugado mejor Y ya está Es verdad Que el inicio De la temporada No es El deseado Lo comentaba Con Siki Aún así Plantando cara También a Todo Movistar Raiders Hasta el final Más allá de los resultados Que como decimos No son los esperados ¿Cómo es el ambiente En el equipo Y cómo os veis? El ambiente En el equipo Es de lo mejor En plan Que vengamos A tener una semana Tanto dura En plan Temas de scrim Se han ido muy bien Hemos tenido unos Hemos tenido unos pequeños roces Pero no en plan Nada malas Sino Porque no están saliendo Las cosas mal Pero sin duda En plan Creo que Lo mejor que tenemos En plan Como grupo Es lo bien que nos llevamos Entre todos Y probablemente Para la semana que viene En plan Tenemos muchísimo más Que la semana anterior Y que la primera Bueno que esta semana Perdón Pues Nada Blink Muchas gracias también Por pasarte Por venir aquí también A dar la cara Situación rara Como decías La del día de hoy Y esperemos Poder ver al mejor Vlogs a partir Ya de la próxima jornada Por supuesto Muchas gracias por verme Chao Chao Muy bien A todo el equipo De Vlogs Al final Pues mira Oye Te encuentras En estas situaciones ¿Qué vas a hacer? Claro Bueno pues Llevarlo lo mejor Que puedas El tema es gestionarlo Obviamente Pues te va a afectar Porque a lo mejor Ya tenías un plan Ya pensabas Que con Pico Ibas a hacer X o Y De repente te encuentras Que llega tarde Eso te pone un poquito Nervioso Porque tú quieres jugar Ya cuanto antes Al final ves que no puede Lo sigue retrasando El equipo del Tormenta Con toda la razón Del mundo Te está diciendo Venga chavales Hay que jugar Pues perdemos baneos Esto también Te quita un poquito De sitio Y al final Lo han hecho Lo mejor que Que han podido Pero bueno Tenemos ya el MVP By Intel Así que vamos a ver Quien se lo queda En el día de hoy Por parte de Movistar Raiders Que va a ser La Camille 424 Hunter Que se lo va a quedar Ahora que ha sido Un trabajo Brutal Encomiable Lo que ha tenido que hacer Aquí Hunter Ya lo avisábamos Te olvidas Completamente De lo que ocurría En ese early game La solo kill En contra Que acaba siendo Una anécdota Cuando nivel de control Del mapa En el 1 contra 1 La presión Que ha podido Ejercer Prácticamente Cerrando casi Con ese buffo De Nasorel La partida Pico pala Pico pala Así que Trabajo brutal Como decimos Por parte de Hunter Y tenemos con nosotros También uno de los miembros Del equipo De Movistar Raiders La cara un poquito Más sonriente Y es que Vuelve a pasarse Aquí por la entrevista Make Segunda Semana Segunda victoria De momento Empieza La cosa Bien Pero no sé Como habéis Vosotros Gestionado también A nivel anímico Todo lo que ha ocurrido Previo al partido Mucha pausa Mucha espera Veíamos que después Entraba Y había también Una pausa ¿Cómo se mantiene La calma Cuando te encuentras Ante una situación Como esta? Pues primero de todo Buenas todas Un placer estar aquí Otra vez Y pues no sé En plan Queríamos empezar La partida Ocho y media O nueve menos veinte Hemos tenido Treinta minutos Largos De entre pausa Y pausa Por cierto problema Que ha tenido El equipo rival Y bueno pues Mantenidos El focus En el draft Que teníamos preparado En lo que queríamos hacer Y en los objetivos Que íbamos a tener Durante el game Y cómo queríamos jugar E intentar Pues esperar Y darles tiempo Y lo que fuese Sobre todo Lo que nos ha costado También ha sido Bueno Les han empezado A quitar vans Y eso se nos avisaba Y hemos querido Mantener el plan Aún así Y hemos tirado Para adelante Me gustaría preguntarte Bueno pues Un poco Por los picks Y vans Dentro de la partida Tú Que has cogido E3 Para acompañarse Aferio Ser al fist pick Y has visto Que te han contestado Con personajes Con mucha movilidad Lo cual te complica Un poquito El pick De E3 Entonces Cómo te has sentido Dentro de la partida Y por otro lado Es a Miss Fortune medio Sabemos que a Raed Le gusta jugar En solo Q Este campeón Realmente os esperabais Que fueran a sacar Algo así Lo de la Miss Fortune Que creo que Es va a ser Lo más corto Minda dijo En un momento Puedes sacar La Miss Fortune medio Y dijimos No creo Es una troleada Y vaya por Dios Salió la Miss Fortune medio Y oye No ha estado tan mal De hecho Entraba bastante bien En su compo De hacer un combo Rak and Diana RD Miss Fortune Y intentar matarnos a todos Que les ha funcionado Bastantes veces De hecho Y lo otro Pues han pillado Personajes con mucha movilidad Es cierto que Rak and No es especialmente bueno En tu 3 Por el tema de que Te lo puedes quitar de encima Si intentan entrar en tu carry Y tienes la linterna Pero la verdad es que La partida ha sido Tremendamente horrible Por nuestra parte Sobre todo por la mía Porque he cometido Un montón de misplays De posicionamiento En plan mi trabajo En la partida No era dar un gancho Mi trabajo en la partida Era Lego las quieres pegar Tómalo a linterna Que te desplazo 600 de rango Eso era mi trabajo Y no lo he hecho bien Y se nos ha complicado Mucho la partida Pero bueno Nos hemos conseguido Llevar la victoria También una de las cosas Que sabemos De este Movistar Riders Y lo que En general Coincidimos casi todos Es que Vuestro mayor enemigo Sois vosotros mismos Y yo creo que En algún momento De la partida De hoy también Pues se ha podido Vislumbrar Como tú bien dices Pero quiero saber Cómo estáis evolucionando También como grupo Ante estas situaciones Porque os hemos visto En el primer split Como malos early games También os desestabilizaban Bastante Hoy por ejemplo Empezaba Dando una solo kill También Hunter Pero se ha podido Recuperar después ¿Cómo crees que está evolucionando Este Movistar Riders También a nivel Fortaleza mental Para que estos contratiempos Que pueden surgir No acaben significando Derrotas Como sí que ocurría Yo creo que durante El primer split Es que ha pasado Es que ha pasado exactamente Lo que vas a decir Lo que hemos sobre todo Mejorado Del Movistar Riders Que veníamos de hace Unos meses Es que este game El Movistar Riders Anterior Lo hubiese perdido Porque el mental Si hubiese ido No hubiésemos empezado A decir nada Yo de hecho Creo que en un momento Iba 0-4-0 Algo así Y hubiese desconectado Y ha tomado por culo Ha dio la partida Y hemos perdido Pero hemos mejorado mucho Sobre todo en ese espacio En decir Chavales no pasa nada Seguimos con nuestro planning La Félix va gordo Podemos tirar por aquí Y tirar por allá Y se acabó Y creo en algo En lo que hemos mejorado Mucho como equipo Y es algo que se ha notado Sobre todo porque Esta partida Viendo como hemos jugado Era una lose Para nosotros Pues nada más Que nos alegramos También de ese crecimiento En este sentido Para poder ver Vuestra mejor versión Yo creo que era necesario Dar también este paso Y veremos Si puede prolongarse Esta racha De victorias Quien sabe Incluso se puede aspirar A esa split perfecto Lo veremos En las próximas semanas Así que Desearos la mejor De las suertes Y nos volveremos A ver por aquí Seguro Muchas gracias Un abrazo Chao Chao Bueno pues ahí está La evolución El crecimiento también No solo En lo que es El juego Sino en uno de los factores Que a veces pasa Un poquito más desapercibido Como es Esa fuerza Esa fortaleza mental Que en este caso Ha sido clave En el día de hoy Exactamente Ha sido clave Pero bueno Para clave La del recap Que vamos a hacer nosotros ahora Así que ya sabéis Cómo funciona esto Hacemos una pequeña pausa De un minutito Y volvemos enseguida Para el resumen del día Hasta ahora Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.